Vido, a propósito de algunos anuncios del Presidente sobre fortalecer la nacionalidad con el tema de más deportaciones en una semana, anuncia que serían 10.000. ¿Tú crees que eso favorece al clima de paz que busca vivir la República Dominicana? Sí, gracias. Saludos, buenos días. Yo creo que sí, que hay que apoyar la medida del señor Presidente de estas deportaciones porque es que tenemos demasiados haitianos ilegales aquí en el país. Y el señor Presidente lo que busca es regularizar esta inmigración masiva que se ha producido aquí en el país. Y yo creo que él está en lo correcto porque él como primer mandatario, toda persona que esté ilegal en un país, eso es lo que le toca, que lo deporten hacia su país de origen. En los últimos meses se ha solicitado más mano dura en el tema de las repatriaciones. El Presidente de la República, luego de su llegada de la Asamblea de la ONU, ha anunciado una serie de medidas, entre ellas, aumentar las deportaciones a 10.000 por semana. ¿Qué tú crees de esa decisión del Presidente? El Presidente Luis Abinader se ha caracterizado y se caracteriza por ser un hombre que escucha a su pueblo y real y efectivamente el problema migratorio y en el caso específico de la masiva inmigración haitiana al país. Se ha desbordado y rebosa la capacidad del Estado Dominicano para dar respuesta. Entendemos que los cambios en el sentido de la dirección de inmigración, de poner un militar de formación, una persona con capacidad y para emprender un plan que ya se habló de un protocolo para las deportaciones, es una necesidad nacional. Porque tenemos que recordarles a la comunidad internacional y a los enemigos de la República Dominicana que tenemos aquí, que el único país que hace frontera con Haití somos nosotros, el país que más se perjudica de ese caos, del desorden que es Haití somos nosotros. Y a la vez hemos sido y seguimos siendo el país más solidario con ellos. Pero tenemos que estar claros, el Estado Dominicano debe proteger a su nacional, los servicios públicos deben ser en primer lugar para los dominicanos y por ende el plan que se ha anunciado y la ejecución de las deportaciones, el país la necesita, la valora justamente y solamente en el Presidente David y se hará todo también acorde a las normas de debido proceso y derechos humanos. Pero la ley nos faculta y ningún país ni potencia puede impedir que el Estado Dominicano ejerza su derecho a repartear a todos los ilegales.